¿A dónde vas, Grogar? Como ustedes fueron incapaces de traer mis encerro a hechizante, necesitamos un nuevo recurso de gran poder mágico para vencer a Twilight y sus amigas. ¡Ya se fue! ¡No confío en él! ¡Nadie de los tres! Es por eso que traicionarlo con su propio encerro será tan satisfactorio. Si es que podemos descubrir cómo usarlo. Twilight Sparkle podrá hacerlo peor, pero sabe muchas cosas. Y dijo que los archivos de Canterlot tienen un área restringida. Celestia y Luna adoran guardar información para sí mismas. Si existe una respuesta, está ahí. Mi gran regreso triunfal a Canterlot me gusta cómo se escucha. ¡Emoción! ¡Un viaje! ¡Sí! Mi Little Pony, siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. El contratiempo del sol de verano. Lamento interrumpir. Sabemos que estás planeando la celebración del sol de verano como te lo pedimos, pero... Todo se ve más tranquilo de lo que habíamos esperado. Yo no me quejo. Con excepción de la noche de trivia, ya he avanzado mucho desde la ceremonia de significación real. Tal vez ustedes no lo saben, pero a veces me pongo como loca. Eso fue un chiste. Quería mostrarles con la celebración del sol de verano lo mucho que he mejorado. Así que me enfoqué en delegar y confiar en otros. ¡Ha sido genial! Eso, de hecho, es de lo que queremos hablar. Tal vez sea la última celebración del sol de verano que tengas que planear. ¿He hecho algo mal? Claro que no. Es solo que la celebración siempre fue sobre nosotras. Mi derrota de luna. Y, gracias a ti y tus amigas, mi reunión con mi hermana. Ya que nos vamos, no necesitamos la festividad en el futuro. Ya que sé... Mi hermana y yo decidimos que el momento para retirarnos es inminente. Tú y tus amigas mostraron estar listas para gobernar ecuestria. Que esta sea la última celebración del sol de verano, ya que ecuestria dejará atrás lo viejo para aceptar lo nuevo. ¡Impresionante! ¿Cómo te sientes respecto a esto? Algo así podría ponerte en modalidad de locura total. Realmente estoy bien. Pero, si esta va a ser la última celebración del sol de verano, quiero asegurarme de que sea la mejor celebración de la historia. Que no sea más trabajo, que no sea más trabajo, que no sea más trabajo. Así que, aunque todo está hecho, haré algunos cambios de último momento para que me ayuden. ¡Ugh! ¡Lo sabía! ¡Ugh! ¿El fin de nuestra amada festividad? ¿Cambios de última hora para celebrar? ¡Eso suena verdaderamente caótico! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Conozco a Celestia y a Luna mucho antes que ustedes. Yo las aterraba. Ellas me convirtieron en piedra. Si es la última situación del verano, no puedo perdérmela. Y veo que llegué justo a tiempo para él. Dilema de Twilight le da a sus amigas una tremenda y larga lista súper detallada. Creo que es cierto, Draconehus. No es el sabelotodo que él cree ser. ¿Es todo? ¿Qué? Coincidimos con Discord en esto. No más largas listas. No más estrés. Con su ayuda, sé que lo haremos. ¡Ay! ¡El crecimiento personal es tan aburrido! Al menos tendré mi propia tarjeta. ¡Listo! Ahora debo rehacer mi discurso. Pero si miran sus tarjetas, verán que... No puedo hablar. Tengo mucho que hacer antes del amanecer. ¿Por qué hay tantos ponis despiertos a mitad de la noche? Es la boba festividad del sol. ¿Cuántas festividades tienen los ponis, eh? No importa. Colarnos al castillo no será un problema. Estás completamente segura. Ah, eso es nuevo. Pero aún así... Guardias, tengo que ir adentro. ¡Ábranme! Sí, cierto. Oh, ¿el suyo también les falla? Más medallones, más problemas, ¿verdad? Aumentaron la seguridad del castillo. Esto será más desafiante de lo que creí. ¿Podrías dejar de aparecernos por todas partes? El tiempo es esencial. ¡Hay que ganar, equipo! Debemos saber qué haremos antes de ir a hacerlo. Pinky, tú y yo le daremos a Braver y a los ponis de Apolosa los ajustes del menú. Fluttershy y yo veremos a los Pegasos de Cloudsdale para unos cambios del clima. Spike, le daremos al grupo de unicornios Flaming Sky Firework la nueva visión de Twilight. Y yo voy a tener que asegurarme de que Discord no haga nada discordante. Eso es molestamente específico. Seguridad aumentada en una gran festividad con Twilight y sus amigos rondando por ahí. Esto es imposible. Oh no, esto es perfecto. Nos falta una distracción y esas ridículas ponis nos la acaban de dar. Bien, hagan esto exactamente. ¡Apáchense de las carretas! ¡Degustador oficial aquí con degustaciones oficiales! Pues creo que no va a ser fácil, pero creo que podemos hacer las nuevas galletas que quieran desde el amanecer. Si alguien puede hornear de último minuto, Braver, eres tú. Trajimos mucho para la celebración, pero si sigue así, podría haber problemas. ¡Pero ya vi una galleta muy sospechosa! ¿Estás bien? Me sentí un poco débil de repente. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué sucede? ¡Todo el mundo! ¡Aléjese de la comida! ¡Hasta que averigüemos qué está pasando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿La princesa quiere qué? ¡Sólo lo que dice esta tarjeta! ¡No es tanto! ¡No es gran co! ¡Es un patrón de clima mucho más agresivo del que pidió al principio! ¡Esto es demasiado inusual! ¡No! ¡Antes hay que... ¡No! ¡Hay que... Respira hondo Y exhala muy lento Dígale a la princesa que haremos lo posible Sabemos que van a hacer un buen trabajo ¡Ah, sí! ¡Exacto! No habrá pánico ni lo arruinarán para nada ¡No estoy hecho para estar bajo presión! ¡Vaya! Veo que necesitas ayuda ¿Tú quién eres? Alguien que es muy organizada para encargarse de lo simple Para que te enfoques en lo más importante ¿Lo más? ¡Sí! ¡Eso suena bien! Este tipo de clima se debe manejar con mucho cuidado ¡Qué suerte que vine! Yo me haré cargo de todo esto ¡Guau! Los Flaming Sky Fireworks son una maravilla Nos honrá hacer nuestra labor Estos cambios finales no son tan difíciles, ¿verdad? ¡Ah! Mientras más difícil es mejor Solo buscamos impresionar Si no les molesta, tenemos una nueva rutina que preparar ¡Cuernos atentos todos! ¡Muy impresionante! ¡Gracias! Por desgracia, no hay lugar para nadie más por ahora ¿Tu nombre? Crackle Cosette Y no me quiero unir a tu grupo ¡Discúlpame! Oh, no era por ofender Solo es una pena que los unicornios desperdicien su talento en algo tan... ...intrascendente ¿Qué dijo? Los unicornios dominan la magia Nosotros somos los ponis más poderosos en el reino Nunca han sentido que están destinados a más que... ...presentaciones Todo se está organizando En serio, creo que esta será la mejor celebración del sol de verano en la historia Has hecho un extraordinario trabajo El de ustedes también fue extraordinario ¿Y qué hay de mí? Te alegrarás saber que me estuve vigilando toda la noche Y todavía no he hecho ni una cosa discordante Pues eso, es realmente asombroso Twilight, supimos que tuviste dificultades usando el amuleto para alzar el sol y la luna Y creemos que tal vez un ensayo antes de las festividades podría funcionarte Esa es una gran idea Gracias a todos De verdad Estoy muy orgullosa de ella Sí, al final aprendió que las cosas salen bien Aun cuando no controle cada mínimo detalle Rayburn ¿Qué pasa? Ponis terrestres Enfermos Comida faltante No... Puedo... Tornear nada Algo le pasa al clima Tormentas Huracanes Niebla Hay de todo Hay un desastre allá afuera Rarity Por favor dile a su alteza que no nos vamos a presentar Un show de pirotecnia es indigno Somos mucho más que eso ¿Qué dices? Todo estaba bien hace un momento Al parecer todo cambia en un momento ¡Fue todo un caos allá afuera! A mí no me miren Ahora que vamos a hacer ¿Hacer con qué? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Olvide esto ¿Están bien? Twilight Lo sentimos pero... Pero... No sabemos qué hacer ahora que todo está listo aquí Creo que fui demasiado organizada Voy a pensar en algunos últimos encargos para antes del amanecer ¡Vaya! ¡Eso es un alivio! Explíquenme por qué no le dijimos la verdad Twilight al fin está aprendiendo a no dejar que el estrés acabe con ella Si descubre que todo salió mal podría ser devastador Se alteraría demasiado Se pondría como loca Bueno, ¿qué es lo que sugieren? ¡Oh, oh, oh! Hay que arreglar todo antes de que lo note No habrá que mentirle Supongo Se necesita un milagro ¡Tenemos ya un milagro! ¿Verdad? Yo supongo que podría arreglar absolutamente todo Pero el verdadero milagro aquí No es el milagro del trabajo en equipo y crecimiento personal ¡Ay, por favor! Tienes razón Ella nos necesita Lo que haya pasado puede arreglarse ¿Y qué ha pasado? ¡Aquí! ¡Esto es el mejor viaje en la historia! Aunque fuera una doctora de verdad No tendría idea de lo que pasa Debe haber alguna razón Algo los enfermó ¿Habrá sido la comida? ¡Yo probé de todo! ¿Estar enferma? ¡Oh, no! No, me siento bien No sé cómo pasó esto ¡Me van a despedir! ¡Te-te-te seguro! Rainbow Dash y los Wonderbolts Tendrán todo el clima controlado En un momento ¡Oh, no! No está aquí Los archivos están en otra parte del castillo ¿Qué hay de buscar la perfección? Nos pusimos metas más altas ¿Más que la perfección? Más altas que montan un show superficial Para otros ponis Pero, estaban tan emocionados antes ¿Qué cambió? Ustedes disfruten las festividades Tengo algunas sorpresas guardadas para... ¿Sí, Discord? Ah, no me hagan caso Yo solo vengo por el caos ¡Ja, ja, ja! Y ya llegó ¿Qué está haciendo Rainbow Dash? Pinky, ¿esto es sopa? ¡Sí! ¡Es que tenía mucha hambre! Ningún pony sabe realmente lo que es enorgullecerse de su trabajo mejor que yo Tú, tú podrías hacer más con tu magia que vestidos con holanes Nadie hace holanes hoy en día Actualmente lo único que importa es la sencillez y... ¡No es el punto, Rarity! ¡Princesa! ¡Le ruego me perdone! ¡Todo esto es mi culpa! ¿Qué cosa? ¡Eso! Oh, ah, una ligera talla en el cinema Applejack, ¿qué está pasando? ¡Les dije que esta era una mala idea, pero ningún pony me hace caso nunca! ¡Hasta aquí! Creí que todo iba bien ¿Qué está sucediendo? Todo estaba saliendo muy bien Hasta que cambió todo Tratamos de arreglarlo solos ¿Por qué no me dijeron? ¡No queríamos que enloquecieras! ¿Y creyeron que no decirme que todo era un completo desastre evitaría que enloqueciera? Si lo dices así, suena como un pésimo plan Ya está a punto Ya sé cómo suelo reaccionar Pero realmente he cambiado Alarmarme no va a resolver nada Y arreglaremos cualquier problema que surja siempre que lo arreglemos unidos Hablaste como una líder genuina ¿En qué ayudamos? ¿Haremos una lista? Díganme qué fue lo que pasó para saber exactamente qué hacer y cómo arreglarlo ¡No quiero señor! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta celebración siempre nos ha recordado no temer a la noche, pues siempre hay un nuevo día que vendrá después. Pero al mirar hacia el futuro de ecuestria, me entristece decir que hoy será la última celebración del sol de verano. No, 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 no. Twilight, no sé qué decir. Una nueva festividad, tú eres mi tipo de princesa. Al menos esto salió bien. Respecto a eso, te queremos decir que lo sentimos. Nos dijiste que habías cambiado. Como amigas, debimos confiar en ti. Si vuelves a decir que no enloquecerás, te creeremos. Bien, porque sin duda habrá muchas cosas en las que necesite la ayuda de mis amigas. Bueno, por lo que veo, realmente parece que ahora podrías estar lista para lo que venga. Gran majestad. Bien, ¿encontraste lo que buscabas? Nuevamente, encontré éxito donde ustedes encontraron fracaso. Yo localicé lo que quería. Y mañana voy a salir para tomarlo. Cuando regrese, Equestria finalmente quedará a nuestra disposición. Ay, déjate de dramas. No podías conservar la energía. Tenías que regresarle la fuerza vital a los ponis para que Grogar no sospechara nada. No tiene por qué gustarme. Y a mí no me gusta haber destruido su fiesta y que igual la hayan hecho. Pero yo no me estoy quejando. La meta no era destruir, sino distraer. Y ahora tenemos lo que necesitamos. Y no hay tiempo que perder. Hay que dominar el cencerro antes de que Grogar regrese. Hemos estado un paso adelante de todos hasta ahora. ¿Saben? Realmente fue súper fácil hacer que todos los ponis terrestres, los Pegasos y Unicornios se pelearan entre sí. No hay duda, es verdad. Eso sí es algo para reflexionar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.